Oh nana 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 Hoy Abrafai entre dos hombres por los besos de una girl Hoy Abrafai entre dos hombres por las dudas Y un águial hoy habrá fallo Juego a tus bandas que acaban a batallar Y tus hombres van a la lucha Y bajo la fe escucha deslatir de tu corazón Y un águial intenta impedirlo Pensarte ya no veré dueña de este pueblo Y luego después de tus mamaros Odio, vente, ellos has creado Y sus dudas han provocado Y la ira de aquellos que tu amor ha tocado Hoy habrá fallo Entre dos hombres por los besos y un águial Hoy habrá fallo Por los abrazos y un águial Hoy habrá fallo Entre dos hombres por las dudas y un águial Hoy habrá fallo Y cada uno prepara sus hormonas Apilan sus cuchillos, largan sus cachorros A la noche lentamente paso Despierto nervioso pensando en tu cama Pa' amanecer sobre el sol abrazador Se acercó la tormenta Vino, calmó las palabras de saquial Hacia los dos pidiendo paz y perdón Por favor Hoy habrá fallo Hoy habrá fallo Entre dos hombres por los besos y un águial Hoy habrá fallo Hoy habrá fallo Por los abrazos de saquial Hoy habrá fallo Entre dos hombres por las dudas y un águial Hoy habrá fallo Juego a tres bandas que acabará fatal Y suenan los disparos Te mezclan con los llantos A aquella águial que quería solucionarlo Coloca su cuerpo Vente balas desbocadas Pone fin a este juego Con su vida va acabada Aquellos hombres lloran unidos Camino pa'l cielo Bella sonreído De verlos vivos Abrazándome a su cuerpo Como siempre saquial Lo ha querido Hoy habrá fallo Entre dos hombres por los besos y un águial Hoy habrá fallo Por los abrazos de saquial Hoy habrá fallo Entre dos hombres por las dudas y un águial Hoy habrá fallo Juego a tres bandas que acabará fatal